¿Qué es la metamorfopsia? Por la membrana subretiniana y va a ser muy característico de la degeneración macular, sobre todo de la forma húmeda. Por eso cuando un paciente presenta metamorfopsia lo más adecuado es pedirle una prueba de imagen que recibe el nombre de OCT o tomografía de coherencia óptica para descartar la existencia de patología macular. Y por ello la respuesta correcta en esta pregunta es la número 4. Como curiosidad os diré que la metamorfopsia puede tener también un origen cortical y en este caso se habla de síndrome de Aliza en el País de las Maravillas. Este síndrome aparece sobre todo en el contexto de encefalitis que aparece en la corteza occipital, pero el síndrome de Aliza en el País de las Maravillas es verdaderamente raro, se ha referido muy raramente en la literatura y por lo tanto lo primero que debemos descartar cuando un paciente refiere la existencia de metamorfopsia es que esté sufriendo una patología macular. En concreto la patología macular que más frecuentemente puse en metamorfopsia es la degeneración macular o social de la edad en su variante exudativa y por ello la respuesta correcta es la número 4. ¿Qué es la degeneración macular o social de la edad? Lo segundo que debes saber es que dentro de la degeneración macular o social de la edad distinguimos dos subtipos. Existe una forma húmeda o oxidativa y una forma seca o trófica. Estos dos subtipos de degeneración macular o social de la edad los debes estudiar en paralelo comparando un tipo con el otro. Lo debes comparar atendiendo por supuesto aspectos epidemiológicos, aspectos fisiopatológicos, aspectos diagnósticos, clínicos y terapéuticos. Bueno, pues desde el punto de vista epidemiológico debes saber que la forma frecuente es la atrófica en tanto que la forma exudativa es bastante más rara. Desde el punto de vista patogénico lo que sucede en la forma atrófica es radicalmente distinto de lo que sucede en la forma exudativa. Porque en la forma atrófica lo que va a ocurrir es que se atrofia la retina poco a poco y eso es lo que explica que el paciente pierde la misión de forma muy lenta a lo largo de muchos años. Sin embargo en la forma exudativa sucede algo radicalmente distinto. Y es que aprovechando las roturas en la membrana de Bruch se cuelan neovasos procedentes de la coroides. Y estos neovasos son un poco como los neovasos de la retinopatía diabética. Tienen tendencia a romperse y a sangrar y eso es lo que explica que el paciente pueda perder visión de forma muy rápida. A veces puede quedarse casi ciego de ese ojo en cuestión de días. Entonces, desde el punto de vista diagnóstico, para decir que un paciente tiene una forma atrófica no es necesario llevar a cabo pruebas especiales. Basta con mirar el fondo de ojo y veremos esas placas de atrofia en la retina. Y veremos también las trusas que son unos depósitos de material de desecho acumulados por debajo del epitelio pigmentario de la retina. En el caso de la forma exudativa, por lo contrario, es necesario someter al paciente a una angiografía para localizarle la membrana y determinar su extensión. Y hoy en día sería necesario también hacer un OCT. El OCT es una tecnología relativamente reciente. El OCT automógrafo de coherencia óptica se introdujo en nuestra especialidad hace aproximadamente unos 10 años. Y ha revolucionado el diagnóstico de la patología retiniana y en concreto de la patología macular. Porque permite obtener imágenes muy detalladas de las capas de la retina. Desde el punto de vista terapéutico, si el paciente presenta una forma atrófica, perciadamente no podemos ofrecerle nada. No hay hoy por hoy tratamiento que haya sido demostrado ser científicamente eficaz. Sin embargo, en el caso de las formas exudativas, hay algunos tratamientos que pueden resultar de utilidad. Los tratamientos han cambiado mucho en los últimos años. Y hoy en día, lo que está más de moda es inyectar dentro del ojo, por bienca avítea, unas sustancias que antagonizan el efecto del factor de crecimiento vascular endotelial. Son los famosos fármacos anti-VEC como Bivacizumab. Estos fármacos van a detener de forma transitoria el crecimiento de la membrana y van a mejorar, por desgracia, también de forma transitoria la visión del paciente. Quiero decir que aunque esta es la mejor opción hoy en día, no es ni mucho menos la panacea, porque el paciente precisa inyecciones periódicas de este fármaco. Desde el punto de vista clínico, los pacientes con degeneración macular asociada han presentado un conjunto de síntomas, que en su conjunto reciben el nombre de síndrome macular. El síndrome macular está integrado por la micropsia o macropsia, la pérdida de la hueca visual, la presión escoatoma central. Sin embargo, todos estos síntomas son la viscromatopsia. Sin embargo, todos estos síntomas son relativamente inespecíficos. Hay otro síntoma mucho más específico del síndrome macular, que es la metamorfopsia. ¿En qué consiste la metamorfopsia? Pues consiste en lo siguiente. Como consecuencia de la distorsión de la anatomía de la retina, de esta deformación que es por la rotina, el paciente va a ver la imagen deformada. Es muy típico que estos pacientes nos cuenten que cuando mira las líneas rectas, por ejemplo, las líneas de los marcos y las cortas, las ven torcidas. Este síntoma, o mejor dicho, este síntoma, recibe el nombre de metamorfopsia, se pone de manifiesto subjetiva con la rectidad del ángel y resulta de gran utilidad en el diagnóstico de esta patología porque es muy típico de la generación macular asociada y sobre todo de la forma húmeda. En este caso clínico que cayó en el MIR hace ya bastantes años, nos presentaron un paciente con una pérdida importante de la función visual, relativamente rápida. Nos dicen que el paciente ha perdido agüenza visual y que además tiene la escotoma central, y no solo eso, sino que además nos dicen que tiene metamorfopsia y que en el fondo de UCO presenta una mancha de color grisáceo. Esa mancha grisácea es la membrana neovascular, por lo tanto lo que el paciente tiene es una degeneración macular asociada a la edad y la respuesta correcta es la número 2. A este paciente hay que hacer una angiografía fluersteínica para determinar cuál es la localización de esa membrana neovascular y su extensión. Y hoy en día también estaría indicado hacer un OCT, una tomografía óptica de coherencia, para determinar el grado de mama macular que está produciendo esa membrana neovascular. Por lo tanto la respuesta correcta es la número 2. La retinopatía diabética es una enfermedad que ha sido preguntada con cierta frecuencia en el mire en los últimos años y es lógico que así sea, porque es una causa importante de pérdida visual en el primer mundo. De hecho la retinopatía diabética es la causa más importante de pérdida visual en el primer mundo en el tramo medio de la vida. En la gente mayor a partir de los 60 o 70 años lo es la degeneración macular asociada a la edad. Lo primero que debes tener claro es la patogenia, en la entidad. Y es que la hiperlucemia, por mecanismos que todavía no son bien conocidos, va a dañar la micro y la macrovasculatura y va a producir isquemia. Y la isquemia va a robar una serie de manifestaciones en el fondo de ojo. La primera manifestación detectable en el fondo del ojo del diabético es el microneurismo. Pero también van a aparecer hemorragias, diversos tipos de exudados. Pero lo verdaderamente importante viene ahora y es que si la isquemia es muy intensa, la retina trata de solucionar las cosas secretando determinados factores de crecimiento, sobre todo factores de crecimiento en el del diabo. Y estos factores de crecimiento promueven la aparición de los neovasos y los neovasos, en vez de ser beneficiosos, van a ser muy perjudiciales, porque van a dar lugar a la aparición de muchas complicaciones en el fondo de ojo. Sobre todo, una complicación que es especialmente importante y frecuente, que es la hemorragia vítrea. Otra complicación relativamente frecuente en el polo posterior es el desprendimiento de retina del mecanismo traccional y también complicaciones en el polo anterior. Y la complicación más importante en el polo anterior es el glaucoma neovascular. Y es que estos neovasos pueden crecer sobre la malla torrecular dificultando la salida del acuoso y produciendo un glaucoma que denominamos neovascular y que tiene un carácter subagudo. Y, bueno, la aparición de los neovasos es precisamente lo que condiciona el manejo de esta enfermedad, porque a partir del momento en el que aparezca el primer neovaso, y da igual donde aparezca, da igual que aparezca sobre la papila, que sobre el iris, que en el interior de la cavidad vítrea o sobre la retina, a partir de ese momento decimos que el paciente ha entrado en fase proliferativa y a partir de este momento está indicado panfotocoagular. ¿Y qué consiste la panfotocoagulación? Pues consiste en quemar la mayor parte de la retina. Realmente vamos a quemar toda la retina excepto la zona central, excepto la área macular. ¿Con qué finalidad? Pues lo que pretendemos es eliminar la parenchyma retiniana para reducir el consumo de oxígeno. Al reducir el consumo de oxígeno, la retina deja de fabricar esos factores de crecimiento y los neovasos en muchos casos desaparecen, involucionan. Bueno, en esta pregunta se nos pregunta acerca ¿en qué consiste la panfotocoagulación? Pues la panfotocoagulación, como comentamos hace un momento, consiste en que más la mayor parte de la retina realmente se quema toda la retina periférica y se respeta solo el territorio situado por dentro de las arcadas vasculares temporales. En cierto modo, lo que estamos haciendo es sacrificar el campo visual periférico para conservar la visión central y por ello la respuesta correcta en este caso es la 5. Cuando un diabético viene a nuestra consulta refiriendo pérdida visual es muy importante tener en cuenta la cronología de esa pérdida visual porque cuando el diabético pierde visión de forma brusca suele ser porque le han sangrado los neovasos, porque tiene un hemovítrio. Quiero decir que se rompe un neovaso, el vítreo se llena de sangre y el paciente se queda sin ver en cuestión de unos segundos. Mientras que cuando el paciente se queda sin ver en cuestión de unos segundos el caso clínico sería aún más claro si nos contaran que ha desaparecido el fulcor pupilar. ¿Qué es el fulcor pupilar? Pues cuando iluminamos un ojo el ojo devuelve una especie de reflejo rojizo que corresponde a la reflexión de esos rayos de luz sobre la coroides. A no ser que haya algo que se interponga en el camino de la coroides. En el camino de la luz, quiero decir, en el camino de la luz hacia la coroides. Si esto sucede, ese reflejo desaparece y decimos que ha desaparecido el fulcor pupilar. En cualquier caso, la pregunta es clara porque la pérdida de visión es súbita y la respuesta correcta es la número 3. Bueno, en este caso se trata de un paciente diabético que ha perdido visión poco a poco, de forma progresiva. De hecho, va a una revisión por casualidad y es entonces cuando se descubre que su visión en uno de los ojos es muy baja. Cuando el diabético pierde visión de forma lenta, de forma progresiva, lo probable es que tenga edema macular. Eso es lo que hay que sospechar de entrada. Y nuestra sospecha se ve confirmada por lo que aparece en el fondo de ojo. En el fondo de ojo aparece un grosamiento retiniano, en la área macular, o hay líquido acumulado a este nivel y además hay también depósitos lipídicos. Por ello, lo que tiene el paciente es un edema macular diabético. Cuando esto sucede, está indicado, en primer lugar, realizado un OCT, una tomografía óptica de coherencia, para medir el espesor de la retina y monitorizar el efecto del tratamiento. Y en segundo lugar, hace una angiografía. ¿Qué sentido tiene que llevar a cabo una angiografía? Bueno, pues de lo que se trata es de detectar los puntos a través de los cuales se está fugando el líquido, los puntos, las lesiones responsables del edema macular para después, en un segundo tiempo, fotocoagularlos de forma selectiva. Esta fotocoagulación selectiva habitualmente de los necranurismas o de las lesiones responsables del edema macular recibe el nombre de láser focal. El láser focal ha sido durante mucho tiempo el tratamiento de elección del edema macular diabético. Bueno, desde hace un tiempo se están empleando con cierto éxito determinadas moléculas, determinadas que lo que hacen es antagonizar el efecto del factor de crecimiento endotelial. Son los famosos fármacos anti-VEG que se inyectan por mi intravítea y que producen un efecto espectacular sobre el espesor retiniano y sobre la visión del paciente. El problema es que ese efecto es limitado en el tiempo y el paciente precisa habitualmente reinyecciones periódicas de estos fármacos. Por ello, en muchos casos, la inyección del fármaco anti-VEG se combina con un láser focal posterior. Quiero decir que en un primer tiempo se inyecta el fármaco anti-VEG para reducir el edema macular y en un segundo tiempo se fotocoagulan las lesiones responsables del edema macular. Esta es, hoy en día, probablemente la aproximación más habitual a esta patología. Bueno, entre la patología retiniana probablemente lo más pronto es la retinopatía diabética. También se ha preguntado mucho la degeneración macular y hay dos enfermedades que son la oclusión de la arteria y la vena central de la retina que son también muy preguntables en exámenes teóricos como el MIR. En concreto, se ha preguntado en varias ocasiones acerca de la oclusión de la arteria central de la retina. Aunque lo cierto es que no son preguntas difíciles porque casi siempre se pregunta lo mismo. Se pregunta cuál es el aspecto característico del fondo de ojo y ya sabes que el aspecto que está enfermedado al fondo de ojo es un aspecto en mancha rojo cereza. Bueno, la oclusión de la arteria y de vena central de la retina son dos enfermedades que se deben estudiar en paralelo comparándola una con la otra. Y como siempre, pues las vamos a comparar atendida a criterios epidemiológicos hablaremos un poquito de la fisiopatología y de la clínica del diagnóstico y del tratamiento. Desde el punto de vista fisiopatológico, la oclusión de la arteria central de la retina es una enfermedad embólica. Quiero decir que se desplenden émbolos procedentes de una placa de ateroma y esos émbolos llegan a las arterias de la retina. Y por ello, el sujeto que típicamente sufre una oclusión de la arteria es un paciente varón de cierta edad, diabético, hipertenso, donador, en definitiva, los factores de riesgo cardiovascular de siempre con los que estáis tan familiarizados. La oclusión de vena central de la retina por lo tanto tiene un carácter, por el contrario, perdón, tiene un carácter más trombótico. Y curiosamente, el factor de riesgo más importante para sufrir una oclusión de vena central de la retina es la hipertensión arterial. Luego señalaremos cuál es el mecanismo. Desde el punto de vista clínico, la oclusión de la arteria central de la retina produce una pérdida visual súbita, brusca, mientras que la oclusión de vena central de la retina produce una pérdida visual más progresiva que existe a lo largo de días normalmente. En cuanto al diagnóstico, lógicamente, en ambos casos es necesario mirar el fondo de ojo. En el caso de la oclusión de la arteria central de la retina encontraremos la famosa mancha rojo-cereza. ¿Por qué aparece la mancha rojo-cereza? Pues la razón es la siguiente. La retina alquedad isquémica toma un aspecto dematoso, un aspecto blanquecino. Sin embargo, hay una zona en la cual la retina es muy fina. Esta zona corresponde a la mácula lógicamente y además a este nivel la retina recibe su irrigación por completo de la coroides y recibe su irrigación por completo de la coroides porque a nivel de la mácula suele estar presentes las capas más externas de la retina y las capas más externas de la retina se nutren directamente de la coroides. Por lo tanto, lo que va a suceder es que a nivel de la mácula las retinas no se dematizan y no toman ese color blanquecino. Quiero decir que a nivel de la mácula se transparenta la coroides subyacente y lo que le da aspecto de mancha rojo-cereza precisamente es que contrasta el color patológico que ha adquirido el resto de la retina con el color normal de la coroides transparentado a nivel de la fobia. En cuanto a la oclusión de la vena central de la retina y la forma de reconocerla, es decir, que aparecerán exudados y hemorragias de todo tipo, pero lo más importante de cara a reconocer esta enfermedad en el examen, mire, es que siempre nos van a decir que los vasos sanguíneos que las venas están dilatudas y tortuosas. En cuanto al tratamiento la oclusión de la retina no tiene tratamiento hoy por hoy porque, bueno, la retina tiene unos requerimientos muy altos de oxígeno y se infarta casi inmediatamente y por ello hoy por hoy esta enfermedad no tiene tratamiento. Sin embargo, la oclusión de la vena central de la retina sí que tiene tratamiento hoy por hoy la razón es la siguiente la oclusión de la vena central de la retina se complica en muchos casos con la aparición de neovasos y si esto sucede pues la aproximación es una aproximación muy similar a la aproximación que realizamos o que llevamos a cabo en la retinopatía diabética proliferativa en este caso estará indicado panfotocoagular para hacer involucionar esos neovasos. Como podéis ver el sujeto es un varón de cierta edad que acude refiriendo una pérdida brusca de visión en uno de sus ojos tanto el perfil epidemiológico del protagonista del caso clínico como la pérdida brusca de visión son característicos de una oclusión de la telecentral de la retina y nuestra sospecha se ve confirmada por la presencia de la típica mancha roja cereza en el fondo de ojo. ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? Bueno, como hemos dicho la oclusión de la telecentral de la retina hoy por hoy no tiene tratamiento no va a ser posible recuperarse la retina isquémica infartada pero eso no quiere decir que no podamos hacer algo por el paciente porque un paciente que ha sufrido una oclusión de la arteria central de la retina tiene un foco embolígeno ese foco embolígeno habitualmente se sitúa a nivel de la carótida interna en concreto en la unión de la arteria carótida interna con la arteria carótida común y por ello la prueba más importante lo más importante ante un paciente que ha surgido un episodio de estos es solicitar un ecodopler carotidio para localizar ese posible foco embolígeno puesto que determinadas cardiopatías también pueden producir embolia de este tipo estaría indicado además llevará como una interconsulta al cardiólogo y por supuesto es necesario antiagregar al paciente por todo la respuesta correcta la respuesta más completa en este otro caso clínico se nos presenta una mujer de cierta edad que ha sufrido una pérdida de visión que no es tan brusca como en el caso anterior en el fondo de ojo encontramos hemorragias y exudados y lo que es más importante las venas incurgitadas y tortuosas es un caso clínico típico de oclusión de vena central de la retina tanto el perfil epidemiológico como la clínica del paciente o de la paciente en este caso y el fondo de ojo son los propios de una oclusión de vena central de la retina comentábamos también hace un momento que curiosamente el factor de riesgo más importante para sufrir una oclusión de vena y está presente en este caso clínico es la hipertensión arterial la razón es la siguiente como consecuencia de la hipertensión arterial las arterias se van a engrosar se van a esclerosar y esas arterias esclerosadas van a comprimir a las venas la compresión produce estasis venoso y es el estasis venoso lo que finalmente da lugar y es el estasis venoso